La misión Gaia es un proyecto de la Agencia Espacial Europea con participación de 79 instituciones de 23 países. Desde su planteamiento inicial en 1998 hasta la publicación de su catálogo final prevista para el año 2021, habrán participado más de 2.500 personas, entre astrónomos, ingenieros y expertos informáticos en tratamiento de datos. Para el procesado de los datos que proporcionará Gaia, se ha constituido un consorcio que coordina unos 450 expertos de toda Europa, organizados en diferentes equipos según los diversos tipos de observación. Astrometría, fotometría, espectroscopía, objetos del sistema solar... Otros grupos se ocupan de las simulaciones y del sistema de procesado de la información. Además del desafío tecnológico de construir el satélite y operarlo, está el desafío tecnológico de cómo tratar los millones de datos que Gaia va a proporcionar y con la precisión que lo va a hacer. Requiere un cambio en la mentalidad del tratamiento de los datos. Son mil millones de estrellas con una elevada precisión y eso necesita unos tratamientos estadísticos muy elevados. La participación española supone un 10% de la misión y está financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad. Más de 100 científicos coordinados a través de la llamada Red Española de Gaia, con proyectos destacados de la Universitat de Barcelona, la UNED y la Universidad de la Coruña. El Grupo Gallego de Gaia de la Universidad de la Coruña está formado por ingenieros informáticos físicos y astrofísicos. Desde hace unos años, nuestra investigación se centra en la explotación de técnicas de inteligencia artificial al estudio de archivos astronómicos, tanto de misiones espaciales como de observatorios terrestres. Por este motivo nos hemos unido al Grupo Español de Gaia y junto con científicos de nueve países europeos, elaboramos el software que permitirá clasificar los objetos observados entre las clases astronómicas conocidas, asteroides, estrellas, galaxias y cuásares, los objetos más primitivos conocidos. Además, esperamos que Gaia observe objetos extraños, hasta ahora desconocidos por tener tiempos de vida astronómicamente muy cortos y que el satélite detectará por primera vez. Por su parte, el Grupo de la Universitat de Barcelona desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la misión. La Universidad de Barcelona ha participado en Gaia desde sus inicios. De hecho, hemos participado en lo que es el concepto de misión y su objetivo científico. A partir de ahí, la Universidad de Barcelona ha estado presente en todas las etapas y en casi todos los campos de la preparación, desde el control del diseño industrial hasta la preparación de la explotación científica. Actualmente, nuestra actividad principal es la preparación del sistema de tratamiento de datos para convertir lo que son datos en bruto que van a llegar desde el satélite, datos de instrumento, a datos científicos. Los datos que Gaia enviará diariamente a la Tierra llegarán a la Estación de Recepción de Cebreros, a 77 kilómetros de Madrid. Desde ahí, se transmitirán a AESAC, el centro de la Agencia Espacial Europea en Villanueva de la Cañada, que los distribuirá a varios centros de procesado. El equipo de la Universitat de Barcelona ha desarrollado el sistema que permitirá procesar diariamente los datos del satélite, los almacenará en una base de datos y extraerá los primeros datos científicos. Nosotros estamos donde empieza lo que llamamos el procedimiento inicial de datos. Baja de Gaia como pequeñas imágenes alrededor de cada estrella y nosotros tenemos que sacar la información máxima de estas imágenes. La Universitat de Barcelona también se ha encargado de desarrollar el simulador de Gaia, fundamental para garantizar el éxito de la misión. Para probar que somos capaces de manipular los datos de la misión y obtener los datos científicos, necesitamos unos datos de entrada. Como el satélite no existe, ha sido necesario simular completamente esos datos. Eso comporta tener un modelo de instrumento, un modelo de satélite y un modelo completo de la galaxia que observará Gaia, de acuerdo con el conocimiento científico actual. Aliado imprescindible en esta simulación de la galaxia ha sido el superordenador Mare Nostrum, uno de los más potentes de Europa situado en el Barcelona Supercomputing Center, Centro Nacional de Supercomputación. El volumen de datos tan grande con que tratamos requiere una potencia de cálculo equiparable para poder procesar esos datos a tiempo. Para ello hacen falta grandes ordenadores, en particular superordenadores, como el Mare Nostrum, que usamos regularmente para diversas actividades en la Universidad de Barcelona. Hemos generado aquí en esta máquina simulaciones de la galaxia realistas, muy similares a lo que Gaia va a proporcionar, y ha requerido miles de procesadores en esta máquina durante meses. Una simulación que aquí conseguimos hacer en tres meses, en mi ordenador de sobremesa hubiese costado unos 50 o 60 años. El Mare Nostrum, junto con el SESCA, el Centro de Servicios Científicos y Académicos de Cataluña, forman parte del esfuerzo de desarrollo del sistema de reducción de datos de Gaia. Nosotros en Barcelona tenemos que tratar todas las observaciones individuales de estos mil millones de estrellas y hablamos de cien veces más de observaciones, así que son muchísimas imágenes que tenemos que tratar y por eso necesitamos varios ordenadores que corran en paralelo. El volumen de información de Gaia es muy elevado, más de 50 gigas diarios a lo largo de cinco años de misión. Desde el satélite se van a mandar alrededor de 100-150 terabytes de datos en bruto. Esto se va a procesar en tierra y va a dar lugar a una base de datos con datos intermedios, reducciones, calibraciones, etc., del orden del petabyte. Y a partir de ahí se va a extraer un catálogo, el catálogo final de Gaia, que se estima ocupará el orden de un terabyte, dos terabytes. Los primeros datos científicos ya tratados estarán disponibles al cabo de aproximadamente dos años del lanzamiento. El catálogo de Gaia, los datos finales, se espera para finales del año 2021 y ya despierta el interés de astrónomos de todo el mundo. La base de datos que nos va a dar Gaia representa realmente un tesoro enorme. Los astrónomos van a ser así como los niños en Día de Reyes, ansiosos de ver qué juguetes les trajeron los reyes magos. Será sobre todo la próxima generación la que podrá extraer el máximo partido a todo lo que Gaia observe durante los cinco años en los que barrerá el cielo de manera ininterrumpida. Es la generación, por tanto, que trabajará en los años 20 y 30, la que sin duda dará el paso fundamental de entender realmente la galaxia a partir de esa vigente cantidad de datos. Necesitamos toda una base humana, una base de experiencia de científicos que están listos para no solo analizar los datos, sino poder sacar conclusiones de esos datos. Entonces se están organizando escuelas, se están organizando becas para que muchachos de otros lados del mundo vengan a aprender sobre esto. Se está creando toda la futura generación de científicos que van a poder aprovechar estas cuestiones. Para que la misión Gaia sea posible, la Agencia Espacial Europea ha contado con la colaboración de los países que la forman para financiarla. El coste total del satélite, sin contar la explotación científica, es de alrededor de 650 millones de euros. 650 millones de euros significan que cada ciudadano de los países miembros de ESA, una misión como Gaia le cuesta un poquito más de un euro. Si comparamos el coste de Gaia con el coste de construir un puente, una carretera o un ferrocarril, es irrisolio casi el coste de Gaia. En cualquier caso es una inversión en ciencia, es una inversión en tecnología. Y lo que está comprobado es que las inversiones en espacio, por ejemplo, en construcción de satélites, acaban revirtiendo alrededor de un euro y medio por cada euro que se invierte, revirtiendo en tecnología que se usa en otros campos, en formación de ingenieros. Y en último término contribuye al avance general del saber de la humanidad, lo cual, queramos que no, ha sido el objetivo de la humanidad desde hace muchos siglos. Creo que es una buena inversión desde muchos puntos de vista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.